El artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos durante décadas, las administraciones de ambos partidos han visto este requisito constitucional con el respeto y la reverencia que merece, pero la administración de Trump está lista para destruir esta tradición bipartidista. Es importante darnos cuenta que para tener un conteo correcto de la comunidad, el censo tiene que enviar personas puerta a puerta para recibir respuestas de aquellos que no han presentado su formato o su formulario. El hecho de que alguien toque su puerta diciéndole yo soy de la administración, de Trump y estoy acá tocando su puerta para hacer preguntas sobre su ciudadanía. Esto va a cundir al pánico entonces. Esto no es algo bueno o no malo para los inmigrantes. La Constitución requiere que contemos a todos.